porque la mayoría de las veces no es necesario que esta empresa sea una subsidiaria recuerde que cuando usted haga esto está uniendo a ambas empresas para siempre y siempre en los eeuu para cualquier trámite le van a pedir la información de la empresa ecuatoriana por eso siempre recomendamos pensar bien o analizar si es conveniente o no unirlas y si es conveniente o no que sean subsidiarias porque la mayoría de las veces no es necesario que esta empresa sea una subsidiaria de la matriz o de la empresa internacional